Desperté, el sol estaba en mi costado Con sus ojos dibujando, con su boca resongando mi actitud Y me dijo con su risa lo bonito que es vivir De sentir lo que uno quiera sin tener que reprimir Y bajó toda escalera, velozmente se ocultó Olvidó su corazón envuelto en sangre en el sillón Así tuve que cuidarlo y entablamos una unión Comprendimos que quedaban muchas cosas por saber Y saber que no hay nada que pueda prohibir La autofilia más bonita de vivir en libertad Sin temor a que le digan que está bien o que está mal De hacer de mi culo lo que quieras y a mí me gustas tanto Caminé hasta el abismo del infierno y me fijé Como el diablo le rezaba al pobre Dios para volver Así fue que me di cuenta que mi ángel es infiel Que le interesa mi alma pero más quiere mi piel Igual sigo caminando sin temor a tropezar Porque tengo el cuello duro de mirar siempre hacia atrás Y si bien tengo sabido que esto no va a terminar Apretando bien las muelas solo voy a continuar Sabiendo que no hay nada que pueda prohibir La autofilia más bonita de vivir en libertad Sin temor a que le digan que está bien o que está mal Y hacer de mi culo lo que quieras y a mí me gustas tanto Y hacer de mi culo lo que queda de mi alma y aquí estoy Reciclando alegría por cada rayo de sol Devolví el corazón que de solo una vez más Esquivando los dolores aprendiendo a aceptar Y saber que no hay nada que pueda prohibir La autofilia más bonita de vivir en libertad Sin temor a que le digan que está bien o que está mal Y hacer de mi culo lo que quieras y a mí me gustas tanto Y saber que no hay nada que pueda prohibir La autofilia más bonita de vivir en libertad Sin temor a que le digan que está bien o que está mal Y hacer de mi culo lo que quieras y a mí me gustas tanto